Y nos vamos a pateándole con el giro Un gallito de Skywalk herbe en sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura mota de receta De la que crees encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Marigualdo y relajado siempre al cien Fumando con mis amigos, escuchando mis corridos O en mi rambla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el rol Con mis lentes de oscuro siempre voy No es un poco arroz del año, mientras ande marihuana Mas a gusto me la paso en el avión Un gallito de motita pa' relaj Oye cuchila que a mi me gusta mas La blue cookie cuchelaro, con las tres paso un buen rato Delicioso en un blusito pa' quemar Traigo a mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue la cura Siempre me sigue la cura, es un amor María Juana es una amiga María Juana es una amiga, indica también sativa No se agüita pero me la hace de tos Rolinguan en el máster, escuchando al millón Tuellito de Skywalker, buen sabor Cuatro veintura perfecta, pura mota de receta De la que crees encerrada por favor Música 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 Música